que viene desde Huancayo, amén desde Huancayo viene porque ya estaba en Huancayo haciendo cena y predicando el evangelio aleluya, quien vive y como me ha dicho que muchos demonios salieron gritando y muchos se sanaron, aleluya hablando de demonios en Huancayo voy a pedir al diácono que me está escuchando que este viernes hagan vigilia y oren hagan vigilia en Huancayo si otras islas también quieren hacer vigilia el viernes la pueden hacer ya ahora señor todos de pie